Por medio de la Orden Monja Blanca, el Ministerio de la Defensa Nacional condecoró al personal médico del Hospital Roosevelt por su entrega al defender la integridad de sus pacientes durante el tiroteo ocurrido en dicho centro asistencial el pasado 16 de agosto. Junto a ellos también se reconoció el valor de Margarito Sucuc, guardia hospitalario que falleció en el atentado en nombre de quien se entregó el galardón a sus familiares. Marco Antonio Barrientos, subdirector técnico del centro asistencial, lamentó el hecho y agradeció las acciones del MINDEF y del Ministerio de Gobernación al continuar con la seguridad perimetral en el Roosevelt. Barrientos mencionó que para la seguridad interna el personal de resguardo ya cuenta con chalecos antibalas y detectores de metal, además de 65 cámaras de seguridad que fortalecen el monitoreo constante en el perímetro. El Ministerio de la Defensa hizo un reconocimiento a lo que ellos denominan los seres anónimos, todas aquellas personas, médicos, enfermeras, personal de intendencia, seguridad, que fueron allá un paso más allá del deber por el bienestar de la población. Entonces el Ministerio de la Defensa otorgó una medalla y un diploma de reconocimiento para todos los compañeros que en ese momento se esforzaron para el bienestar de las personas heridas. Pues en lo personal me siento orgulloso el haber sido reconocido nuestra labor ya que a diario pues nuestra misión es ayudar al pueblo de Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!